Última Hora te trae Atlas National Geographic, la información más actualizada del mundo, al alcance de todos. Diez tomos de cien páginas, cada uno con una presentación de lujo con tapa dura y un precio cinco veces menor de su valor real. Todos los miércoles, a partir del 2 de abril, diario más libero, por tan solo 30.000 guaraníes. Última Hora, lee la verdad.